Cierre de Bianche Arsi, para puntear y tocar, Méndez, buena pilota para Zigliotti, va Manuel, va Zigliotti, va Zigliotti para ganarlo, Zigliotti, gol, 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 de San Lorenzo del Magro, a los 14 minutos fue la hora de gol, fue la hora de Manuel Zigliotti, enloquecen los cuervos, los santos vienen marchando, San Lorenzo 1, Estudiantes de la Plata 0, se quejan de una falta contra Celay, se gana la amarilla por sacarse la camiseta, Manuel, la cuestión que San Lorenzo le gana al pincha por los 0, Zigliotti el autor de gol. Reclamaban malos los estudiantes, Zigliotti logra dominarla, a ver a qué se va a ver bien, no termina de advertirse, a ver aquí, el hombro es lícita, es totalmente lícita la acción de Zigliotti, que después define como un goleador, como lo que es, un jugador que estuvo ausente del partido, que lo luchó, que lo peleó, que rozó muchísimo, que tuvo... Gol de San Lorenzo, apareció Gabriel, Gabriel Méndez, San Lorenzo en dos minutos, empieza a liquidar un partido complicado, San Lorenzo le está ganando a Estudiantes, San Lorenzo en dos minutos, Estudiantes de la Plata 0 a los 17 minutos, Méndez, el autor del gol. Esta vez Zigliotti es el que asiste, Méndez se toma todo el tiempo necesario para la definición, se asegura el perfil, se asegura la estabilidad de su cuerpo. Fíjense, se saca de encima primero Villar y después, con una situación controlada, toca de Zurda y manda el gol. Una ráfaga de San Lorenzo, que toma ahora me parece, para lo que había mostrado el partido, una exagerada ventaja. Explotó el banco del turco, felicitaciones a la distancia para el goleador, para Méndez, el autor del segundo tanto.